Hola a todos aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, soy el abonado amarillo y hoy les traigo mi opinión sobre el partido que acaba de acontecer entre nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas y el Granada Club de Fútbol. Como siempre hablaré un poco en general del partido, del oienzo inicial y los cambios que realizó Las Palmas y al final de los jugadores y su puntuación como siempre 1x1. Así que primeramente como todos saben Las Palmas ganó su primera victoria en esta liga 1x0 en casa. La primera parte yo creo que exhibimos más nuestro juego, el Granada estaba un poco anulado. Es verdad que en ciertos compases pues estorbaba un poco al juego de los canarios pero en general casi que no estaban generando peligro y las jugadas venían por parte de los amarillos. Luego en la segunda parte después de un par de decisiones del árbitro que lamentablemente fue más protagonista de lo que debiera ser. Durante 30 minutos, desde el minuto 60 o 62 creo que fue, Las Palmas se queda con 1-1 con la expulsión de Mika Mármol por doble amarillo. Aún así cuando toda la esperanza parecía perdida después de que Zoricaba fallara una ocasión clara de cabeza, Kieran Rodríguez pegó un latigazo hacia la escuadra del Granada y nos dio la victoria en el minuto 92. La verdad que un final agónico, yo estaba en el estadio y lo viví señores que vamos, ahora estoy muy sereno hablando pero hasta hace nada estaba abrazando a personas que no conozco. Así que como siempre, el once inicial salió a Las Palmas con Álvaro Valles en portería, Sergi Gardona, Alex Suárez, Mika Mármol y Julián Araujo en la defensa. En el centro del campo entró como novedad en el once titular Perrone. Luego lo yo dice, Jonathan Viera, Kieran y Pejiño. Jonathan Viera y Pejiño tal vez jugando más en las bandas. Y en punta, por primera vez también esta temporada, pues estaba Munir ejerciendo en esa posición. A priori una alineación que a mí me dejaba un poco descuadriculado porque pensaba que la ficha de Soricaba como delantero centro era inamovible pero se ve que no. Y en los cambios pues entró Marvin Park por Pejiño que no estaba teniendo un buen partido. Saul Coco por Perrone, Soricaba por Munir y Muñoz por Viera. Y ya luego al final, en los últimos minutos del partido, entró Cristian Herrera. Por lo yo dice que sumaba pues sus primeros minutos con el equipo canario, Cristian Herrera. Así que empezando con lo bueno, Álvaro Valles le colocó un 7. No tuvo que intervenir mucho en este partido porque el Granada no remató tantas puertas, algo que me sorprendió. Pero en todo lo que tuvo que intervenir creo que estuvo correcto, muy atento como siempre. Recuerdo un despeje que hizo de cabeza. Así que creo que un 7, como note para Álvaro Valles, es lo justo. Pasando con el lateral derecho, con Julián Araujo. Le coloco también un 7, igual le bajo un poco la nota por esa amarilla en la que él forzó demasiado. Tal vez se la jugó y causaba pues que tuviera que tener un poco de cuidado en el resto del partido. Sin embargo, defensivamente me pareció que jugó muy bien, como ya nos tiene acostumbrados. Y también le quito un pico de nota porque me falta en materia ofensiva que se involucre más. Hubo ahí una jugada que recuerdo ya en la primera parte, Pejiño todavía estaba ahí en el terreno de juego. Y podría haberla pasado y seguir y dar continuidad y como que tiene ese miedo. Se tiene que soltar un poco más el mexicano. El siguiente es Alex Suárez, le coloco un 8. Yo creo que fue de los mejores en la defensa. El más listo, el más pillo, el que más se anticipaba. Un partidazo de Alex Suárez que se redima un poco de la anterior jornada. Le coloco un 8 para el Kaiser. Por otra parte tenemos a Mika Marmon, le coloco un 4,5. Es verdad que a lo mejor la segunda amarilla no era del todo merecida. Según me comentaron porque ya en el estadio sinceramente no la vi bien. Pero la primera se la echan por protestar. Y yo es algo que critico mucho a los jugadores porque al final llevarte una amarilla por una falta táctica. Pues vale, a veces hay que hacerse sacrificio. Pero por protestar pues no me gusta. Es verdad que el partido estaba siendo un poco por parte del árbitro desesperante. Pero no me parece bien y por ello no lo voy a probar. Además de que tampoco fue su partido con más luces. Si no hubiese sido, a la mano se hubiese ido en el campo. Le habría puesto de nota un 6. Y en el lateral izquierdo tenemos a Sergi Gardona. Esto es un día histórico en el canal. Le coloco una buena nota. Creo que estuvo muy bien ofensivamente. Defensivamente tuvo algunas carencias como siempre. Sobre todo en la primera parte. Pero a medida que continuó el partido fue a más y le echó ganas. Así que un 7,5 para Sergi Gardona. Muy buen partido por su parte. Pasando con el centro del campo. Primero lo yo dice. Le coloco un 7. Creo que estuvo en su salsa. Jugó muy bien. Regateando como él sabe. Buenos pases. La verdad que de esos partidos a los que nos tiene acostumbrado el francés. Y creo que un 7 es lo que se merece el francés. Luego pasamos con el argentino. Con Máximo Perrone. También le pongo un 7. Creo que jugó muy bien. Una pena que tuviera que salir por la roja de Minka Mármol. Fue cambiado por Saúl Coco. Pero lo que le vi. Le vi muy bien aguantando el balón. Creo que solo tuvo una pérdida en todo el partido. Organizado. Se nota muchísimo que está en el once inicial. Porque Kiren está más tranquilo. No tiene que tener tanto esa labor de bajar. Está más libre. Y creo que es un muy buen aporte. Y que debería seguir siendo titular. Me gustó mucho su partido. Luego, obviamente. El que se lleva la palma hoy. Kiren Rodríguez. Con ese golazo. Y ya solo por eso le tenía que subir. Vamos, dos puntos. De por si ya me estaba gustando mucho su partido. A lo mejor un 7 lo hubiera puesto. Pero, claro. Encima que marca el gol. En el minuto 92. Y nos da todos esta alegría. Pues se va a quedar con un 9. Kiren Rodríguez. Muy buen partido por su parte. En el centro del campo. Lo que decía antes. Se le nota más liberado. Y que puede asumir una posición más ofensiva. Y muy bien en el gol. Es que más no. Vamos. Todos los halagos se merece Kiren. En este partido. Que nos ha dado los tres puntos. Luego Jonathan Viera. Creo que tuvo un partido más apagado de lo normal. Por eso le pongo simplemente un 6. Luego encima fue cambiado por Javi Muñoz. Y creo que fue una decisión correcta del míster. Porque con uno menos. Viera en defensa no te aporta tanto. Y necesitábamos ese compromiso. Yo no digo que Viera no tenga compromiso. Pero defensivamente. Si que se deja ir un poco. Así que bueno. Un partido sin más de Viera. Tampoco es para suspenderlo. Por supuesto que no. En el extremo. En la primera parte teníamos a Pejiño. Le coloco un 4. No le salió ninguna jugada a Pejiño. Bastante es creo yo que le pongo un 4. Si es verdad que la presión estuvo bien. Atosigando mucho a los jugadores del Granada. Y un par de recuperaciones vinieron por su banda. Y eso pues hay que dárselo. Pero en general no me da para probar su partido. Y ya por último. Con el once inicial. Munir el Haddad. Que como les decía. Jugó del entero centro. Se va a llevar un 6.5 por mi parte. Creo que jugó muy bien en esta posición. Marca dos goles que son fuera de juego. Pero mira. Al menos tiene esa definición. Y no los falla. Que sería más catastrófico. Y lo veis muy bien. Sobre todo en la primera parte. Lo que pasa es que luego fue de menos a más. Y por eso le acabo bajando la nota. Pero para mí los primeros 45 minutos. Si no era el MVP del equipo. Era de los mejores. Y lo vi con mucho compromiso a Munir. Buscando siempre el balón. Intentando que el Granada no perdiera tiempo. No puedo refutarle nada a Munir la verdad. Y ahora ya con los cambios. Tenemos. Lo ven a la izquierda difuminado un poco a Marvin Park. Y delante suya a Saúl Coco. A Marvin le colocó un 6.5. Creo que aportó frescura al equipo al final. Con esa velocidad que él tiene. Aportó mucho en labores defensivas. Yo creo que nada más entrar al campo. A los dos minutos. Tuvo una muy importante. Puso un par de centros buenos. Sobre todo este el remate que falla Soricaba. Me gustó el partido de Marvin Park. Y creo que es un revulsivo de lujo. Y Saúl Coco. Que también lo hizo bien. Al principio sí lo vi un poco más tosco. En sus movimientos. Pero a medida que transcurrieron los minutos. La verdad que jugó muy bien. Sobre todo por arriba. Le coloco un 7. Yo creo que probablemente va a ser el titular. Frente al Real Madrid. Debido a esa roja. A Mika Mármol. Luego Soricaba. Soricaba le coloco un 6. Algunos se estarán llevando ahora las manos a la cabeza. Esperan un momento a que les digan mis razonamientos. Le coloco un 6 a Soricaba. Yo lo hubiera suspendido. Pero al final. Hay que admitir que da la asistencia al gol de Kirian. Se la da de cara. Y marca Kirian el gol. Por lo tanto. Con eso le tengo que subir unos puntos. Pero por otro lado. Falló esa clarísima. Ese remate. Que se supone que él viene para no fallar esas cosas. Y esos centros. Pero por lo demás. Al final del partido. Sobre todo. Si lo vi bien. Marchándose. Dando continuidad a las jugadas. Apoyando mucho en defensa. Sobre todo en las jugadas a balón parado. Se notaba que Soricaba te da esa seguridad. De que él la puede sacar. Con esa altura que tiene. Pero eso. Igual le hubiera puesto menos nota. Pero al final da la asistencia. Señores. Hay que subirla a Soricaba. Aún así. Espero muchísimo más de él. En el próximo partido. Y la que tuvo. La tiene que marcar. Vamos. Se salva de esta nota. Por la asistencia. Ya para finalizar. Pasamos con Javi Muñoz. Le coloco un 6. Creo que cumplió en el partido. Lo hizo bien. Es un jugador que me gusta. Para salir del banquillo. Sinceramente. No lo veo como titular. Pero del banquillo. Si me gustan sus actuaciones. Tuvo unas cuantas recuperaciones. Sobre todo al final del partido. Bien. Es verdad que recuerdo una jugada. Que le di un poco de pausa. Cuando no debía hacerlo. Que nos íbamos a la contra. Y a lo mejor por eso le bajo un poco. Pero en general bastante bien. Y ya por último. Cristian Herrera. Lo ven detrás suya. Entró en el 1.92. Obviamente no lo voy a calificar. No sé ni si tocó balón. Si le soy sincero. Así que ya por último. Creo que Pimienta hizo muy bien los cambios. La verdad. No le tembló el pulso al quitar a Pejiño. Que no estaba jugando bien. Es un hecho. A quitar a Viera. Cuando estábamos con uno menos. Y que en esa faceta defensiva. Él no iba a aportar tanto. Yo creo que el equipo jugó muy bien. Incluso cuando éramos uno menos. Estábamos generando más que el Granada. Y defensivamente fuimos un muro. Contra un equipo que normalmente. Pues suele marcar goles. En todos sus partidos. Así que nos vamos con. Unos ánimos mayores. Contra el Real Madrid. Veremos qué hacemos en el Bernabéu. Pero al menos nos mantenemos. Durante esta jornada. Fuera del descenso. Estoy muy contento con el equipo. Y yo lo decía. Que sí o sí. Había que ganar los tres puntos hoy. Y no puedo reprochar nada. Sinceramente. Así que eso. Espero que les haya gustado el vídeo. Denle a me gusta. Y si es así. Suscríbanse. Para enterarse de todo. Sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Y de las opiniones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Arriba de ello.